Veamos si tiene compatibilidad de mando Por ahora no Por ahora A ver, creo que nosotros habíamos sido un espadachín No, un artesano, me acuerdo, sí, que nosotros habíamos hecho un artesano Igual toda esta parte de creación de personaje, no lo voy a comentar mucho porque ya lo hice en sus primeras impresiones Quiero ver lo nuevo ¿Cómo lo elijo? Ah, no, ahí va No habíamos elegido un artesano, ¿por qué? Porque se desbloqueaba a otro cierto nivel, a un nivel 58 A ver, tremendo, pelardos, ¿eh? A ver, tremendo, pelardos, ¿eh? El pelo está bien Ahí estamos Vamos a ver Ojo Ojo los ojos amarillos A ver, tremendo, pelardos, ¿eh? Ahí. Adiós. Bueno, ya sabemos más o menos qué va acá. ¡Veamos! Había un homenaje digno aquí llamado Kabbalah. Pero paz nunca se está permanente. La bendición y la felicidad de los enemigos de la humanidad, el Yaljoy... Levantaron los monstros para destruir a Kabbalah. El cielo cayó... y todos estaban forciados para ir a sus habitantes. la esposa de flora se siente desgraciado por los humanos y molestó los survivors con un nuevo tipo de poder es la flor de la tierra de la vida son actual magical creatures known as flower fairies fairies en human form que sprung de la tierra de la vida humans became their masters being granted the strength to fight against the monsters these brave human beings who fight with the same valor as the flower fairies are the guardians of humanity and stand for the host to get their home back tremendo, no? o sea, una locura ok 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 Buena interfaz Compatibilidad Comando Así me gusta Esa es una habilidad Esa es otra habilidad Esa es otra habilidad Esa es otra habilidad Ahora, ¿con cuál hago el golpe? Ah, ahí va Pull Solamente me falta ¿Cómo se hace el dash? Listo Ya se acuerda el juego ¡Monstrata! ¡Monstrata! Eliminalos No, en serio no tengo botón Para darle a la pantalla Mira acá Qué extraño Anda, puedo pegar Puedo tal Pero no tengo mapeado El botón de darle a la pantalla Para pasar esto Ok A ver Para la despejada Sigue moviéndote Si quiero Puto Ah Ya con dash Uff No, en serio 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 Pero No Colora ¿Puedo defender Terrible Pero lo cago trompadas, hermano Me lo comí, eh ¿Cuál es lo que deseas? No puedo abrir el camino de la tierra. No, no es así. Es un deseo más sincero. Es un deseo más fuerte, más sincero y más real. Es un deseo más... ¡Vamos a verlo! ¿Me escuchas? El deseo de la vida. Lleguemos el poder de la naturaleza. Ella ha convertirse en formato chibi, ¿eh? Madre, qué paliza. ¿Saben qué? Lo que me parece raro es que recuerdo un comienzo muy diferente en este juego. O sea, todo esto no lo estoy reconociendo. Me parecía así. El personaje que yo me hice no tiene este inicio de game, ¿eh? No sé si es porque me tomé una clase diferente. Pero vamos, no tiene este comienzo de game ni en pedo cuando yo comencé el juego. Yo comencé el juego y, vamos, parece otro juego totalmente diferente. Porque podías probar todas las clases y demás. ¿Qué más quiero ver? Estoy viendo mis primeras impresiones, básicamente. Pero vamos. Mira, palo tiene este comienzo, la verdad. Bueno. Despierta. Ah, me duele la cabeza. ¿Quién eres? Por favor. Acércate, mira con claridad. Soy tu edad floral. Iris. Y me hace cara de reproche. Lindo dibujo, por cierto. ¿Monstros? ¿Qué monstruos? Verás, derrotamos a los monstruos gigantes. Y entonces... Lord Rich. Lord Rich. ¿Estás soñando despierto? Recién he estado soñando. Tremendo. Y aparecemos todos acá. Va, ya te estoy diciendo que estoy jugando en low, pero vamos. Tremendamente, por cierto. En verdad tienes sueños extraños. A diario, Charlene te ha estado llamando por un tiempo. Oh no, ya voy. Prólogo. Pero bueno. Que pique, ¿no? Dormí en el piso de la luz del sol. Parece que ya está una vida bastante cómoda. ¿Qué soñaste? ¿Qué hace? Pregunta es esa. ¿Qué soñaste? Dejame explicar, hermana Charlene. Esta vez el sueño fue distinto. Soy el protector. Luchando contra los monstruos gigantes en el sendero de la espada de fuego. Y lo que dice no tiene sentido. El protector que aprovechó el sendero de la espada de fuego. Esa historia es de hace 100 años. Hace 100 años. Lo tienes en claro ahora. Esta vez no voy a lidiar contigo. Ha sucedido algo serio. ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Antes de eso puedo ver cositas. Delicado. Wow. Pero en Delicado no puedo ir a 60 FPS, hijo de puta. O sea, vamos arriba. El ajuste de esta configuración hará que el dispositivo será más propenso a calentarse y causar lag en el juego. Pero vamos. Vamos, sin dudarlo. O sea, si le pongo 60 FPS, ¿qué pasa? No entiendo. ¿Por qué me sube todo lo demás? O sea... Pero ninguno de estos preconceptos va a 60 FPS. No lo entiendo. Están haciendo cosas las otras. No son 60 FPS ni por la orden del juez. Lo que no entiendo es... Si le pongo 60 FPS. No va. Si le pongo suave a 60 FPS. Le pongo suave y va a 30. No entiendo. Bueno. Ahora sí. Ahora sí. Solamente quiero verlo con los gráficos a tope. Pero a 30. A ver. Hay sombras y todo. Está loco. Bueno. No es malo, pero... No es malo. Mirá. La pupila sagrada de la diosa desapareció. Ahora yo doy órdenes en nombre del jefe de la sociedad de aventura. Todos los aventureros actúen. ¿Qué? Pupila sagrada. La pupila sagrada es una reliquia sagrada de la ciudad de Roble. Puedes consultarlo con el alcalde Vicente. Ok. La pupila sagrada es una reliquia sagrada que protege la ciudad de Robles Si la pupila sagrada se pierde todo el pueblo Experimentará un tremendo desastre ¿Hay alguna pista? Fue Felipe quien vino a dar la noticia Ve a verlo No, no para otro, no estoy jodiendo Hay un mapa Felipe esta por aca Felipe esta Aca Felipe Fenomeno extraño, así que eres el aventurero enviado por la asociación Si, fui asignado aquí para recuperar la pupila sagrada Escucha, desde que la pupila sagrada se perdió la farola de la calle frente a mi casa Ha estado parpadeando todo el tiempo Incluso puedo escuchar extraños gritos en la noche Es fenómeno paranormal Los artesanos de la aldea no tenían idea del problema Así que tenemos que recurrir a ti Para que nos ayudes Revisar la farola Me esta descansando Tengo una espada, me hago una espadachina y reviso una farola Toma patada Arreglado Osea Patadica y pum Pero es arreglado La verdad que quien te quita los helados Otra wife Ah no, mirá Un gira echado Wow, algo apareció Gracias por dejarme salir Complegué de ustedes deseos What? ¿Por qué destruyes mi hogar? Asqueroso sinvergüenza ¿Eh? Tu hogar La farola que acabas de batear Ah, estoy tan enojado Tienes que pagar por eso Ah, vamos a pelear Pero vos querés que te caiga trompadas ¿Vos sabés quién soy yo? Ver luchar a Rich me recuerda a algo Ah, si Las habilidades Level 1 Eres, eres increíble Y la verdad que No te voy a mentir Estoy bajando sobre el promedio No eres una persona común Eres un aventurero Tremendo Así es Ah, no solo los duendes ¿Eh? Sino también los aventureros vienen a A A Intimidarme Decía Espera Espera Has dicho duendes Si, hace unos días Un grupo de duendes Llegó al pueblo Y robó todas las cosas brillantes Incluso la lámpara En la que vivía Eh, fue robada Por ellos ¿Pero eso te escondes en la farola? Correcto Ahora estoy sin hogar Esto es tu culpa Rich Eh, ¿por qué crees que Todo se arregla Pateando? Lo siento Será porque Solamente tengo botones Para golpear Lo seguiremos Investigando Eh En cualquier caso Y antes de eso Tendré que Asegurarme Resguardarte En la farola Para No tengo ningún botón De verdad Como para poder seguir No Estranísimo La verdad Entonces Entonces te dejo esto Guay Because ¿Por qué no? Básicamente Batalla ¿Pero qué automáticamente Es el objetivo? Bueno Dale Sí Una configuración Ok Están de vuelta ¿Cómo ha ido todo? El problema De la farola Está resuelto Por ahora Felipe ¿Hay duendes En el pueblo? ¿Duendes? Monstruos? ¿Cómo ha podido Entrar en el pueblo? Nunca los he visto De verdad Eso es muy extraño ¿Por qué no le preguntas A mi hijo Bobby Había Habla todo el tiempo Sobre el gran aventurero Que es Aunque nunca Ha salido de aquí Anda por los alrededores En alerta Buscando pistas De monstruos Ok Level up Ah Mirá Me había olvidado De que era un juego De esos Que va por poder Bien Ver con Bobby Lo que yo quiero Lo que yo quiero ver Para no abusar de Para no abusar Del automático Es ¿Puedo encontrar a Bobby? Sin tener que ¿No? NPC Pero no puedo acercar Voy a acercar El mapa O sea Este es el mapa O sea No No sirve ese mapa Ahí está Bobby Puede ser Bobby ¿Verdad? ¿Qué estás haciendo? Es el gran aventurero De primera categoría Bobby Yo Ah Agáchate Aquí vienen Todo es demasiado Colorido Pueden caminar En orden Ponte en fila Como que no va Acorde La música Toda Toda Chibi Toda Tranquila Con La presentación De un monstruo ¿A dónde van? Chirrido 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 Vaya Me han encontrado Y tampoco Te acudas tan mucho ¿No? Parece que estamos rodeados Solo nos queda luchar ¿En serio? ¿En serio? No No Ha sido tremenda Acommodar Acommodar la experiencia Tal Ok Maravillosa jugada Debemos alcanzarlos ¿Por qué los están mal? Maldición Espera Preguntamos al alcalde ¿Qué podemos hacer? Buah Eh A ver Es que no me gusta el juego Que Si me conocen Creo que me sienten Medio Medio bajón ¿No? Ojo Es un juegazo Será mejor que consultes Al sacerdote De la ciudad Roble En lo que respecta A Hadas de flores Sacerdote Las hadas Florales Son criaturas De la diosa Alguien cercano A la diosa Puede conocerlas mejor Lo que pasa es que este juego Es muy Cute Para mi gusto O sea No soy un metalero Que quiere ver Muerte y destrucción Pero Es como que No sé Me aburre O sea Es Muy bueno Me parece muy completo De nuevo Full Compatibilidad Con mando En español Ahora Se ve muy bonito La interfaz Está muy bien O sea Ustedes Saben que no me gusta Este tipo de interfaz De la que estamos viendo ahora Que es justamente Los personajes Superponiéndose Diálogo y tal Pero Sacando estas partes También hay Mucha cinemática Mucha Este Diálogo En En Con gráficos Del game También Este En movimiento O sea Está bastante bien Puedo asegurar Que no tienes Que no tiene heridas graves Y solo sufre De desnutrición Y agotamiento Básicamente Nos van a enseñar A como darle De comer a la hada floral Para que tenga Como un power up Tipo En plan Ahí está ¿Qué tengo que hacer? Ah mirá Me puse una gorra Estoy todo Vamos Iris parece ser Una floral de agua Ve a la iglesia Del centro Del lago Coordina el poder Del elemento De agua Yo te guiaré Y tal Lamentablemente Creo que esto ya lo dije En mis primeras impresiones Hay toda una movida A lo que Ensinimpa Con las hadas Que pues Hay diferentes hadas Que te dan Diferentes power ups Y demás Hay el elemento De agua Hay de viento Hay de tal De fuego Hay un montón de movidas Me gusta la pantalla Bastante 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 Limpia O sea Vamos Se puede ver Todo el game Sin tipo de problema Gráficamente Está bastante bien Tengo alguna bajada Que otra de FPS Pero estoy seguro Que es porque Básicamente estoy En una ciudad En donde Todo el mundo nace Y tal Está todo el mundo Probando los poderes Y tal Me gustaría Guardar la misión Creo que se puede Ahí va Se puede Crear equipos O sea Ya puedo unirme Equipos Y demás O sea Puedo hacerme Totalmente limpia La pantalla Como siempre digo Los botones Que están allá Que obviamente Es el inventario Un carrito Como para Que vayas A comprar cosas Y además Me gustaría Que se guarden O sea Siempre me va a enojar De que Por un lado Quieras Poner Un botón de menú En donde vos Lo abras Y tengas Todo Lo que Si claro Si todo esto Lo metes En la pantalla Literalmente No se abre el juego Pero dejas Ciertas cosas afuera El inventario Que está afuera Se entiende Porque así Tienes contacto Con tu inventario Todo el rato Pero el carrito De shopping ¿Y qué es El coso este De Notificaciones actualmente? Ven a lo que voy Onda ¿Para qué carajo Me vas a meter Un botón de notificaciones? Podés metérmelo En cualquier otro lado De la pantalla Sea aún más limpia Pero bueno Abajo mío Básicamente Estoy tapando La vida El poder de combate Y el level ¿Tá? Que ni bien De poder de combate Que si me molesta Pero por lo menos Acá te deja marcado Que el level soy Que en este momento Si el level 7 La verdad que Me gusta el juego La historia A ver No te voy a mentir Empezó bastante bien Esa cinemática Con el jefe Este Y el enmascarado No estaba En la primera vez Que yo lo probé Se modificaron Como la intro Del game Pero No lo Vamos No es algo Para nada malo O sea Es un buen tutorial Como para aprender El combate Está bastante bien Pero me gustaría Que esta parte fuera Es que no es que me gustaría Está bien Que esté así O sea Está bien Que literalmente Vamos Es un juego Muy bonito Muy que quiera Y a lo tranquilo O sea Miren ese Miren lo que es La 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 montura O sea Es un pollo gigante Entienden Que este juego Quiere ser Cute As fuck 24 7 O sea Y no lo oculta O sea Es un puto pollo gigante Yo me acuerdo Que en las primeras impresiones Llegamos al pollo O sea Llegamos a A estar arriba de uno Pero bueno Solamente quería ver eso Quería ver Que tal Estaba el juego Lo que no estoy pudiendo Es saltar Con el Con el joystick Como que hay un botón De saltar ahí Pero solamente puedo hacer O sea No puedo hacer esto Entiendo Entiendo que lo puedo apretar Con Bueno Igual es un salto De mierda Realmente digo Pero No puedo saltar Con el joystick Ah miren También lo puedo Controlar con las flechas O sea Con Bastante bien Pero No puedo saltar Ah mira El El Porcent ¿Eh? El personaje Alcanza el nivel Para desbloquear La clase secundaria Ahí va Mira Es una clase secundaria Que puedo tener Y le aprieto Con ese botón Ok Está bueno Está a mano Me gusta que ya De una Te metan en el dash La verdad Está bueno Y bueno Los demás poderes Se van desbloqueando A ciertos niveles Me gusta que podés guiar El dash Es bastante Movimiento Está muy bien El juego Las cosas como son O sea Está bastante Bastante bien Pero Este inicio Me parece Un poco aburrido No sé por qué Pero empezó Tipo en plan Ah boludo Claro Ven que Está todo el tiempo El coso Diciéndome Mueve el joystick Eh Espera un momento Ahí está Eh Ven que Abajo Dice Mueve el personaje Usando el joystick Claro Como yo lo moví A través de Del joystick Mío Básicamente Y nunca toqué La pantalla En ese momento Nunca se salió El cartel O sea Sigue en el modo tutorial Ahí salió Yo decía ¿Por qué carajo Me está diciendo eso Si me estoy moviendo Desde hoy? Pero claro Es por eso No no La verdad que Es uno de los juegos Más bonitos Y Gráficamente hablando Tiene un apartado gráfico Precioso Eh A ver Déjenme acercar un poquito Ah Se ve Se ve muy bien O sea No me gusta Para mí El de estilo Que utilizaron Para los personajes Porque son como Muy chibi Muy cute Muy tal Pero está bastante bien O sea Se ve bastante bonito El juego Pero bueno Va en gustos O sea Que es un juego completo Y no te molesta O sea Te parece bastante bonito Jugar así Tipo Andar con este apartado gráfico Y tal Ey Es un juego súper completo Que tiene Horas de contenido Gente Ustedes vieron Que el juego está Vivo No Lo siguiente Porque vamos Está todo el mundo acá La verdad No he conseguido Los 60 FPS Con este celular O sea Lo veo bastante bien Bastante fluido Sé que Como lo estoy transmitiendo No lo ven mucho Pero vamos Yo lo veo bastante Bastante bien Este Y es ok Lo puse al final Con gráficos al palo ¿Verdad? Pintura original Que me imagino Que es ultra Porque es que vamos Definición avanzada Delicado Estándar Suave Y pintura original Me fui a pintura original Pensando que es lo máximo Pero bueno Andás a ver Qué carajo es eso Pero nada Esto fue The Legend of Neverland Segundas impresiones Que me habían dicho Que había salido Original Original Bueno Original no Global Para en la Play Store Y quería ver Ya con un tiempo A ver qué tal estaba Y vamos No me ha decepcionado La verdad Para ser un juego Que salió hace 2022 Pero salió hace rato Pero para ser un juego Que salió en 2022 Tiene todos los checklists O sea Se ve muy bien Se puede jugar con mando Este Buen sonido Buen apartado gráfico O sea Después Lo que es el diseño Del personaje Y la música Y demás Es algo muy subjetivo No tiene por qué Vamos No tiene por qué Es calificar Si es un buen juego Un mal juego Por si a vos te gusta Como la musiquita Y tal O sea que claro Qué sé Yo tengo 30 años Saben Digo Esta musiquita Toda tranqui Y los dibujitos En una Sos un nene Que salga al mundo No sé Como que no me pinta mucho Pero bueno Ojo Eso es el ambiente Del juego Y de nuevo No quita A que es un buen juego Simplemente No es de mi agrado Y ya estaría